Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Juan Luis Burr es economista y lo tenemos del otro lado de la línea para analizar un poco el detrás de escena de toda esta noticia que estamos viendo y el porqué de las cosas sobre la subida del dólar, cómo está afectando la economía, inflación y demás. Juan, Joaquín León y te saludo de ARA15, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por llamar, ¿cómo estás? Bien, 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 Juan. El placer es nuestro de recibirte en el programa. Y lo primero que te quiero consultar es, bueno, ¿cómo analizás un poco la coyuntura de esta última semana que hemos vivido? Bueno, es una situación de típica... de corrida, uno podría decir, porque pasamos de niveles de 400 a algo así como 440, 450. Eso no es común que ocurra en una semana, ocurre cuando después de un tiempo de las variables de estar estancadas por alguna razón, empiezan a saltar. Y la razón que hay que buscar es por qué saltan, por qué suben. La explicación es bastante sencilla. Primero, vos tenés una inercia inflacionaria que ya está jugada en Argentina, más cerca de entre 7 y 8 que de 5 a 6 o de 6 a 7, primera cuestión. Y la política monetaria que corre totalmente de atrás, ¿no? O sea, ante las necesidades fiscales, la única cosa que se le ocurre es, bueno, emisión monetaria o barrer con los pesos que hay en el mercado para llevarlos al tesoro y básicamente correr desde atrás. Fíjate vos que en este momento tenés una situación del dólar soja 3 o dólar agro, como le quieras llamar, que no es suficientemente al incentivo para los productores porque cuando venden la soja, ponele, la soja, se queda con los pesos y esos pesos, si no los convierten en dólares, por decir una alternativa, esos pesos con el tiempo se van derritiendo porque la tasa de interés que te pagan por los pesos es menos del 7%, 6 y pico, que es menos que la inflación. Bueno, entonces vos deberías tener un Banco Central que va por delante de todas las cosas y que frente a una situación de corrida te pone la tasa de interés. Por supuesto que subir la tasa de interés tiene consecuencias negativas para el propio Banco Central y sobre la actividad económica, pero si vos tenés que hacer algo es frenar la corrida. Y la corrida se frena con un conjunto de decisiones que son de política fiscal y política monetaria. Acá no hay ninguna decisión relevante y entonces el mercado busca el equilibrio, el mercado busca los dólares que no hay y compiten unos contra otros y bueno, el dólar ajusta. Juan, déjame hacerte un punto ahí porque nombraste esto de que no hay dólares, más allá de todo lo que venís nombrando que tiene que ver con la macroeconomía de nuestro país y además también cómo se comporta el gobierno frente a una corrida con los elementos que tiene también. Esto de no tener dólares se pudo manifestar en la estadística del mes pasado cuando volvimos a tener déficit comercial y esto también tiene que ver todo agravado esto del déficit comercial. Primero lo que quiero consultar es qué implica tener déficit comercial y después cuánto todo este panorama se ve agravado por la sequía que hemos vivido. Bueno, es obvio que el panorama se agrava por la sequía porque tenés 53 millones menos, 54 millones menos de toneladas para vender y eso es mucha plata, punto uno. O sea, está claro que la sequía te agrava. Segundo, tener déficit comercial no siempre es una cosa terrible ni nada por el estilo porque el déficit comercial vos podés financiarlo con deuda, puede ser déficit que vos tengas porque estás teniendo ingresos por otro lado. O sea, el déficit comercial no es una cosa terrible. Es terrible cuando vos no tenés plata para pagarlo. O sea, es terrible cuando vos estás esperando tener superávit para poder usar esos dólares para otra cosa. A ver, uno tiene que entender que la política económica de este gobierno es muy sencilla. Es buscar plata para tirar abajo el precio del dólar, la brecha cambiaria. Eso es lo que dijo Massa cuando asumió, voy a conseguir un swap de monedas de los bancos internacionales, de 6.000 millones de pesos, 6.000 millones de dólares, perdón. Eso no se logró. Como no se logró, bueno, vino el dólar soja 1, el dólar soja 2. Después se usaron los dólares del Fondo Monetario. El año pasado el Fondo Monetario te daba más dólares que los que vos le pagabas. Pero todo eso cambió en el 2023. ¿Por qué? Primero, porque el Fondo Monetario te da menos dólares de los que vos tenés que pagar. Primera cuestión. Eso ya estaba en el acuerdo original. Segundo, porque tenés la sequía y te pegó negativamente. Tercero, porque todas las señales que das vos, vos como gobierno, es para que no te vendan dólares, para que no te vendan ni la soja ni nada, porque le estás dando la soja. A ver, pensá un segundito. El sojero que vendía en febrero o marzo a 200 pesos, no recibía 200 pesos, recibía 200 menos el 35% de retenciones. O sea, recibía 120, 130 pesos para un dólar que ya estaba cerca de 400. En ese contexto todavía seguían vendiendo algo. Bueno, a 300 pesos no cierran los números tampoco. No cierran los números. Entonces, tenés un problema de política económica, no se está haciendo nada. Básicamente lo que quiere Massa es conseguir más fondos, por eso consiguió 500 millones del Fondo de Arabia Saudita, por eso está transformando los yuanes chinos en dólares. Por eso sale a pedirle al Fondo Monetario que te adelante los dólares de la segunda parte del año para ahora, para tener dólares para intervenir en el mercado. ¿Sabés qué? Nada de eso te resuelve la incertidumbre, porque vos y yo sabemos que si estás usando la plata que ibas a tener en diciembre y la estás usando ahora, en diciembre vas a estar desnudo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. El mensaje es correr porque nos corren. La realidad, Juan, es que a partir de lo que vos vas describiendo y nos vas explicando sobre diferentes herramientas que está utilizando el gobierno, da la sensación de que, primero, que con esta metodología de manejarse que tiene Massa, parece ser que el mercado le ha tomado el pulso, y es por eso que esta nueva edición del dólar agro no está funcionando. Y esto de seguir pidiendo prestado de apuchitos y demás para poder planchar el dólar, más teniendo en cuenta que es un año de elección, parece que tampoco está dando resultados. Y teniendo en cuenta que es un año de elecciones presidenciales, da la sensación también, y no sé vos qué opinás, que siguiendo así el gobierno se ha quedado sin herramientas para poder hacerle frente a la subida del dólar, a la subida de la inflación. Se quedó sin herramientas porque las herramientas que tiene tampoco las quiere utilizar, como te decía antes. A ver, te pongo el ejemplo. Cuando en Suecia tuviste una corrida contra la corona sueca, estoy hablando del año 92, te podría dar mil ejemplos. Los tipos pusieron la tasa de interés en el mil por ciento. A ver, tenían una tasa de inflación de 7, 8 por ciento, te ponen la tasa de interés bien arriba para frenarte las cosas. Acá, lo mismo hizo Argentina en el año 2002, en la época de Remes, Lenikov y todo eso, que te pusieron la tasa de interés bien arriba para frenarte una corrida cambiaria. Acá no querés utilizar la tasa de interés, no querés hacer política fiscal más contractiva, te seguís financiando, emitiendo dinero. Y bueno, la consecuencia es que tenés un escenario muy incierto. La última consulta que te hago, Juan, tiene que ver con algo que mencionaste hacia la pasada y me gustaría explayarnos un poco más. Dijiste, bueno, esto de adelantar dólares del FMI que te iba a dar para poder llegar. Y bueno, después vemos qué hacemos, como siempre en este país. ¿Pensás que lograr que el FMI flexibilice sus metas puede ayudar a calmar la situación? Sí, el FMI va a flexibilizar las metas porque lo viene haciendo desde que empezó el programa. Si vos seguís de cerca el programa, el programa fue cambiado cada vez que tuvo que ser cambiado para poder hacer el desembolso del Fondo Monetario. Lo que ahora están pidiendo es la plata del segundo semestre. Si te la dan, vos deberías tener una cantidad de fondos para que por un mes o dos vos tengas poder de fuego. Pero el mercado ya sabe. El mercado somos todos nosotros. Perdón. El señor que sale a comprar 50 dólares, 100 dólares, y el tipo que compra un millón. El mercado somos todos. Lo que te dice eso, si te dan la plata, es que te vas a quedar 100 dólares allá por septiembre, ponele, agosto-septiembre. Y si eso es así, ya sabés que tenés una suerte de fogonazo adelante. Entonces tenés que ser muy cuidadoso. Vos tenés que hacer algo más que pedir plata. ¿Estás con problemas? Si vos creés que todo lo resolvés pidiéndole plata a tus amigos, bueno, lo vas a resolver por unos días. Después vas a ver la realidad de las cosas. Clarísimo, Juan. Te agradecemos por tu tiempo y te deseamos un buen fin de semana. Gracias igualmente para todos. Chau, chau. Hasta luego. Ahí pasó Juan Lisbur, economista jefe de FIEL, analizando un poco el panorama actual, las herramientas que tiene el gobierno para poder frenar lo que estamos viviendo y, como siempre, si no hay una solución de fondo, después las cosas se siguen complicando.